Y bueno gente, hemos recuperado el tiempo perdido por aquí, si de repente no viste el capítulo anterior pues no entenderás mucho Pero dejamos en algo pendiente algo pasado Y era una misión inconclusa, ya la terminé, si podía matar, se podría decir, a personas, a guardias Pero de una manera muy exacta se podría decir, sin sacar la espada o algo así, como que casi de un trancazo noquearlos para que no les dé tiempo de hablar Por ahí estén, igual me dejaron unos comentarios, está bastante bien, ya pude obviamente, es como que primero limpiar el camino Saber más o menos por dónde van a ir los bueyes, e ir matando a los guardias, no ir noqueándolos para poder tener un poquito la misión más sencilla Oh shit, y le dejé muy alto el volumen Porque sí, que necesitaba escuchar todo perfectamente Y también me robé ese mapita, ¿no? Me robé ese mapita, escuché todo y dañé dos cañones Entonces eso fue lo que ustedes no vieron, que de hecho vieron una parte que sí lo iba a hacer Pero sí Bastante completa salió la misión Y es por cuestiones de que tienes que concentrarte así al 100 Estar en sí muy cabrón Pero bueno, ya lo terminé Y esperemos ya no nos volvemos a topar con alguna problemática así Porque sí está un poquito pesada, ¿no? Entonces, como que estar viendo media hora de lo mismo, lo mismo, lo mismo, fracasa, fracasa, fracasa Pues no tiene chiste, entonces por eso decidí cortarle Y este capítulo ya empezarlo día pasada, ¿no? Está madre, nada más falta que me sigan esos vatos Pero no importa, como no hacemos misión, pues los podríamos matar Entonces Pero ya le agarré la onda, ¿no? Y pues este es el capítulo y ni me presenté ni nada Porque dije, bueno, ya, vamos a grabar Así que, bienvenidos gente, bienvenidos al capítulo número 8, creo De la campaña de Assassin's Creed 3 Espero la puedan apoyar dejándose un like Si es que andan por aquí No les cuesta nada Y ya saben, muchos me dicen Ah, es que no tengo cuenta de YouTube Bueno Deberían crearse una cuenta Digo, no solo para dejar el like en este video, obviamente Pero si a ustedes les gustan los videos míos O de cualquier otro YouTuber Es importante que tengan una cuenta Para que se puedan suscribir Y entonces sí, siempre les notifique cuando uno sube video No, hoy en día es lo más fácil del mundo Hacer una cuenta No porque hagas una cuenta Quiere decir que tienes que subir videos Puedes ser un usuario de YouTube como suscriptor No tienes que ser YouTuber Entonces es bastante sencillo Algún día haré un video específicamente de eso Porque si hay muchos que ven los videos y todo Pero no tienen una cuenta Entonces Aparte de que se puede ser que se pierdan Capítulos de alguna serie O de alguna campaña De algún YouTuber Que les gusta ver Pues igual no pueden apoyar al SIEM Con un comentario Con un like Con un ánimo No sé Sigue subiéndola Me gustó O a lo mejor no me gustó esto No puedes dejar un comentario constructivo De Fíjate que le deberías cambiar aquello Entonces es muy importante Que tengan una cuenta Para suscribirse Obviamente Dejar su like Apoyar Comentar Y estar al pendiente Obviamente que les notifique Puta Puta me sé que era aquí Todavía nos falta Esa es la caja de ahí Corre 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 Que feo canto Pero bueno gente Esperemos ya Estoy avanzando la campaña Este Me habían dicho Que no es mucho El tiempo Que utiliza este vato Sin embargo Yo siento que ya lo utilicé Demasiado Claro que la campaña Todavía está En pañales Si acaso Llevaré un 10% Yo creo No sé cuántas secuencias Sean generalmente Son entre 16 O algo así Y pues vamos en la tercera Aunque miren Aquí ya avanzó Muy rápido El tiempo Cinco meses después Y a la muerte Sonreí Eso, eso No vayáis a cansaros ¿Cómo has? Es la buena Te veo ahí Te veo ahí Ok Es hora de irse Es un tiempo De más misiones Me encanta mi Mi tropa ¿No? Todo así Súper desconocido O sea Como que el único Que ubico Es el que de repente Sigo Pero nosotros Son extras A ver ¿Saben qué no hice? Ah Para todo es un problema Dios mío Que ahorita No puse conteo De tiempo Debes grabar Con el Xplit Igual Tiene sus Sus dificultades Como cuánto tiempo Llevaré grabando ¿No? Son la menor De nuestras preocupaciones O no importa Este capítulo Va a quedar largo Lo que llevemos Ya más Lo que debe durar Por el pasado ¿No? Para compensar Un poquito el tiempo ¿Dónde se habrá metido El joven Lee? Ha vuelto Para cumplir Su obligación Con Braddock Caballitos 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 La campaña Aparte de que Es mucho tiempo Pues alrededor De media hora Grabar un capítulo Y generalmente No grabas uno Y ya ¿No? O sea Grabas Dos, tres, cuatro Y otro día Pues grabas más Pero pues Es un poquito más Complicado En absorber El tiempo Y Y estas cosas ¿Estos hombres Proceden de distintas tribus? Todas comparten El deseo De expulsar a Braddock De aquí Los Abenaki Los monjes Shaolin Los Shouni Son los albañiles ¿Y tú? ¿Por quién hablas? A mí misma Bueno ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás A prepararse Sígueme Pues la sigo, ¿no? Pues si no hay problema Alguna Ahí viene Si me dices que los tengo Que matar Los mato No me digas que los siga Que los escuche Porque qué huevo Solo saboreo el momento Sin duda Muchos se preguntan ¿Por qué avanzamos Tanto hacia el oeste? Son tierras salvajes Sin colonizar Ni cultivar Mira ese güey Que dejamos vivo Pero no siempre será así Llegará un momento En que nuestros territorios No basten Y eso está más cerca De lo que creéis Ok Debemos procurarnos Suficiente espacio Para que el pueblo Crezca y prospere Y eso Requiere más tierras Estamos enterados El bata Los franceses Lo saben E impiden Nuestra expansión Rodean Nuestro territorio Levantando fuertes Y forjando alianzas Esperando el día Siento que se va a armar En el transcurso del juego Se va a armar Una guerra así Magistral Pero eso No ha de pasar Debemos cortar la soga Y hacerlo retroceder Por eso cabalgamos Para ofrecerles Una última oportunidad Los franceses Se marcharán O morirán A huevo Es el momento De atacar Espera No bastará Dispersa Hay que matar a plato De lo contrario Volverá a intentarlo Le disfrazaré Como uno de los suyos Y llegaré a su Otra vez Esto parece James Bond Una madre así ¿No? Justamente disfrazo Espío Es como un hitman Versión Asesino De los años Del cacahuate Esperamos tu señal Ahí justo ahí delante Dice que mate a milicios La madera es muy gruesa A este paso Tardaremos días En llegar a Duquén Deberíamos seguir el río La verdad Pero son un chingo Somos casi dos mil hombres Basta con que vean Un explorador avanzado Y luego que ¡MATADLOS! ¡EMBOSCADA! Bueno aparentemente Tenía que matarlos Que bueno Me voy a alejar un poquito Del micro Me voy a sentar Porque andaba acostado Y se va a estar Escuchando el botonazo Bueno ahora si Arrobense sus trajes Y a disfrazarnos Como en la tropa 007 Versión Los años No sé cuánto Voy a decir Que alga Hasta donde Este puto Son un madrero Son demasiados Imagínense pelear Casi contra todos Así muy al chile Creo que llegaron Los franceses Ok Ya no vi si maté Al otro vato Uy se escapó ¡TAMADRE! ¡Qué conveniencia! ¡Wey! Es como que La caga al 100% Asesina a Edward No me bajé del Recorta la distancia Del objetivo Eso intento Pero todo va más lento No sin el caballo Si me va a perder Pues no sé por qué Brinqué del caballo ¿Para qué chingados? Me sale en la pantalla Dice Mata la milicia Mata madre Porque salga así en grande Solo sigue a Edward No lo pierdas No te bajes del pinche caballo Ok Rápido 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 Brincale caballo De mierda No pensé Que fueras un cobarde Edward ¡Pues venga! ¡Hita madre wey! ¡Qué arrogancia! Siempre supe Que sería tu perdición Y ahorita va a llegar Sheena Y me va a salvar ¡Es tu perdición! Salta Sheena ¡No! A huevo que no ¡Hita madre! ¡Mátalo ya! ¡No merezco esto! ¡Eres un hipócrita! ¡Lo siento Edward! ¡Pero has forzado mi mano! ¡Dale! 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 ¡Eso! De aquí Quedaste ¿Por qué? ¿Por qué Heizan? Tu muerte abre una puerta No es personal Bueno Tal vez sea un poco personal Me has incordiado bastante Al fin y al cabo Pero si somos hermanos De armas Quizá lo fuimos Ya no ¿Crees que he olvidado Lo que hiciste? Masacraste a todos Esos inocentes ¿Para qué? Forzar tu camino Para resolverlo No traes la paz Falso Si aplicásemos la espada Con tu generosidad Esto no pasaba desde Assassin 1 ¿No? Que así como que Y untaba la plomita Así el discurso Muerte ya la verga Y el anillo De no sé qué Pues se lo quita Pues claro Y con ese anillo Le va a pedir matrimonio A la India No le digo India Así tipo Pues es como una India No una Mapacho Como se dice Este Verga Es como una Sí es como una India Un tipo Apache No es Mapache Es Apache Estas son las mismas Ruinas Que las que vi Con Desmond Al inicio del juego Si no saben De qué hablo Vayan a ver El primer capítulo Y ahí lo van a No No Ok No está El fruto Del Eden Pareces decepcionado Pensaba que tenía Una llave Que abriría Algo aquí Esta sala Es todo lo que hay No Te falta el fruto Esperaba más Te falta la esfera Del dragón ¿Qué significan? Lleva a ser un mundo De forma Su viaje Fue duro Plagado De grandes Ok Pero creí En sus hijos Y en lo que Llegarían a conseguir Aunque ya hace mucho Que abandonó El mundo físico Sus ojos Aún los vigilan Bien como que los Ok Los ajá Todos forzados Como para no dejar Mucho tiempo Sin audio Así no Youtube Nos pincha Gente Nos pincha Me has mostrado Una gran bondad También te está ofreciendo We Yo Debería irme Pero te quiero Meter Chochi Y aquí Después de esto Seguramente va a decir Una madre Así como que Veinte años Después Apenas estamos Terminando La secuencia De tres Todo mal Creo que ya Debería dejar De usar Este wey Después de Diez capítulos No sé Este es el ocho Donde está Donde está Acá Vamos a ver Que nos Despara El destino Maestro Kenway Lo he encontrado No era el lugar Correcto Está No No Es imposible Vamos a hacer Una cosa Vamos a multiplicar Acá como Treinta Por Sesenta Y Ochocientos Así que estamos Cerca No lo bastante Parece Debemos redoblar Esfuerzos Entre los Escientos Establecer aquí Una base Permanente Lo encontrar Que llevo como unos Según mis cálculos Si super matemáticos Llevamos unos Diecisiete minutos Más o menos Como lo saqué Pues cuantos Frames Codificados Ha jalado El video Seguramente Está mal No creo Siéntate Lo va a dejar al mando ¿No? Compartir los secretos Ni revelar La naturaleza De nuestra obra Lo juro Y obrar así Hasta tu muerte Sí, negrosh Y recuerden Gente, no se olviden Dejar su like Si les va gustando La campaña De Assassin's Creed 3 Estoy haciendo Lo más posible Por traerlo Seguido Por no tardar Tanto tiempo En acabarla Hacer los capítulos Más largos Entre lo que caben Y pues Espero que les guste ¿No? Digo Sé que no Va a ser una ¿Cómo les digo? Una serie Una campaña Tan vista Como pueden ser Algunos otros videos Pero lo importante Es divertirse Traer variedad Y Pues obviamente Si lo apoyan Pues Sería excelente ¿No? Secuencia 3 Terminada Nos llevamos Tres capítulos Por secuencia Más o menos Entonces Ahí cálculenle No mames Si son 16 Van a ser 45 capítulos Pitos Ahí está Desmond Todos lo habéis visto ¿Vaya? Sí, vaya La llave será el amuleto Que Hayzan se llevó de Londres Ahora sabemos cómo es Pero no dónde encontrarla Desmond debe seguir con esto Ah, pues sí De hecho En el inicio Dicen que estábamos Buscando una llave También es tu antepasado ¿Por qué no te subes tú al ánimos? ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Te portas como si tuvieras 6 años ¿Pero qué te pasa? Desmond Ya hacen cabrón Pues sin embargo Lo vas a tener que seguir haciendo Uhhh Ni se te ocurra volver a compararme Con esos cabrones ¿Me oyes? Todo lo que hago Todo lo que he hecho Ha sido por ti A lo mejor te he forzado un poco Quizá te he pedido demasiado Pero hace favor de recordar Lo que nos estamos jugando Si me acuerdo del inicio Lo capturaron Y no sé qué Vale, esto ha sido insólito Bueno, yo voy a fingir Que aquí no ha pasado nada Y volver a intentar Manteneros al día Sobre nuestra situación actual No son buenas noticias Baterias Bueno, me late Que ahora viene una misión Con Desmond ¿Se te ocurre dónde Podríamos encontrar otras? Aún no Así que no me va a quedar Más remedio Que colarme en la base De datos de Absterbo Si puedo cotejar Estos artefactos Con sus datos Quizá haya suerte Absterbo Yo ya había estado en Absterbo En algún Assassin's Creed Evidentemente Bueno Desmond Puedes echar un vistazo Por aquí O podemos volver al Animus Ok, entonces como que me dan La opción De ver Que rollo, ¿no? Podemos volver al Animus Pues yo creo que sería Lo más indicado Oye, ¿qué es eso? Pulso un botón Sí, yo creo que sí Si me empiezo a perder En misiones secundarias O cosas así No vamos a acabar Vamos allá Yo ahora voy a hacer este wey El niño creció en el interior Y aquí es donde nos cuentan La historia de Connor Conor Negro Ya van a ser un negrito Y pues bueno, gente De YouTube Espero que les vaya gustando La campaña La verdad ya se está poniendo Un poquito más interesante Y según mis predicciones Ya no vamos a usar A Heita No sé cómo se llamaba Si tú vamos a usar ya otro wey Corre, corre, corre Y así es Cargando la secuencia Número 4 Ya mero Faltan unos Menos dos Dos meses Más o menos Cargando 1760 Para las Assassin's Creed Cuatro Espero que ya no sean Muchos más Porque la verdad es que Uno ya quiere llegar al final Después de tantos Uno, dos Brotherhood El otro El Relations Llevan cinco Ahí está Connor, ¿no? Pues al niñito ya Y pues sí, gente Soy niño Sigo a los demás niños Hasta el bosque Seguramente ahí nos va a pasar Algo malo Tú 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 Creo que primera vez que usamos a un niño En toda la saga de Assassin's Creed Bueno, los estoy siguiendo Y siento que no están yendo al bosque Oye, mira Es como Como las bardas Que Que hace rato pasamos Ah, quiero ver acción Hay lobos tan grandes Son unos Ah, pues sí Típicas mamás Que le van a pasar algo A los niños Y yo he oído que vienen Ahí está un lobo Casi hemos llegado Ya llegamos Al escondite A ver A ver quién la tiene más chica Neta que eso es una misión Ah, bueno Ah, bueno Encuentra los cuatro niños Que se esconden Ok, ya vi que uno está por acá Ya como que reduce mi rango Ok, ya acá hay alguien Sin cometer ningún error Sin cometer ningún error Ok, aquí Puta madre Bueno, aquí hay alguien Necesito más Necesito más 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 Este, pistas Está muy lejos De esa pista Ok Aromas 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 Acá hay una pista Esto como que hace más chicos Los círculos En este caso No hizo nada Zona reducida Ah, tengo tiempo No había visto que tenía tiempo Ok Ok, pues sí Casi, casi tú estás acá Y al otro Que pues vamos a echarnos un Una pista Ok Pero son cuatro niños Ya hemos encontrado dos Me queda un minuto cuarenta Puta madre Ah, bueno ya Los encontré a todos Pensé, esos estaban escondidos ¿Por qué ahora no están escondidos juntos Esos niños, ah? Típicos niños Ya, maricas Ok, llegamos acá Otra vez Y me va a tocar a mí Esconderme Me puede esconder En donde yo quiera, ¿no? Busco un lugar Donde esconderte Pues aquí en el árbol Ah, no No era en el árbol Aquí Donde estaban los niños Esta madre Yo sé quién es ¿Qué tenemos aquí? Ah, pero si eran los amigos De mi papá Me resultas Familiar ¿Dónde te he visto antes? Eso ha sido grosero Suéltame Vaya sorpresa Hablamos este video Más salvaje Inteligencia Y también Fogoso Tenemos preguntas Para tus ancianos Dinos 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 dónde está tu aldea Chiquillo Y podrás marcharte Yo haría lo que dice Yo haría lo que dice Yo creo que los mato a todos Un poco más depresión Y poco Tu pequeña y triste vida Se extinguiría Hijo de puta No eres nada Una mota de polvo Tú y todos los tuyos Vitis en el barro Como animales Ignorando cómo funciona el mundo Los más sabios Entre los vuestros Entienden el futuro Por eso se arrojan A nuestros pies Suplicando clemencia Pero veo que tú no No Te aferras desesperadamente A tus costumbres Tan ignorante Como incensarlo Pero no carezco de bondad Así que voy a perdonarte Ok Para que puedas avisar A tu gente Diles que cuanto antes Nos entreguen Lo que buscamos Antes podrán volver Yo quisiera saber Dónde está El vato que estaba Utilizando antes No Pues se supone Que estoy usando A su hijo ahorita Que creo que yo Que es Connor Eh ¿Dónde quedó él? Charles Lee ¿Por qué no preguntas? Para poder encontrarte Te esperaré impaciente Puto Te voy a cortar el huevo Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este capítulo Que la verdad Ya se volvió Muy emocionante Vamos a ponerle pausa Y ya saben Recuerden dejar su like Y un comentario Sobre que les pareció Si estoy en lo correcto De repente Con mis especulaciones Algún consejo Algún comentario Es aquí abajo Las redes sociales Se las dejaré En la descripción Y no se olviden De suscribirse al canal Si no están suscritos Y nos vamos Hasta Nos vemos hasta la próxima Chao